¿A qué edad empezamos a jugar tenis? Actualmente los niños empiezan a jugar tenis en unas edades muy tempranas, algunos desde los tres años, pero lo habitual es a partir de cinco o seis años. ¿Qué tipo de entrenamiento se puede realizar en la franja entre cuatro y nueve años? El enfoque es más lúdico, más motivante, más estimulante. Los niños lo que van a hacer es harán juegos, disfrutar corriendo, saltando, lanzando, tomarán el primer contacto con la raqueta de tenis y aquí se trabajará más agilidad y los desplazamientos, introduciendo los juegos multidireccionales, así como equilibrio, coordinación y velocidad. Entre los ocho y once años se intentará desarrollar los golpes básicos del deporte, pues como golpes de derecha, revés, saques, voleas, remates. En esta etapa realmente se va a priorizar el trabajo de coordinación y aprendizaje para entrenar. Los juniors entre once y dieciséis años se añadirán los trabajos de resistencia aeróbica y de fuerza. En esta fase realmente se adquieren habilidades para entrenar. Aquí debemos prestar mucho cuidado a las cargas de entrenamiento, número de los partidos y momentos de pico de crecimiento. Y ya podemos hablar sobre fases a partir de los quince y dieciséis años. En el entrenamiento de esta edad ya está enfocando en aprender a competir. Y se trata de desarrollar potencial individual de cada jugador y a partir de los diecisiete años empezará la etapa de entrenamiento para ganar, donde se pretende conseguir lo máximo en el rendimiento competitivo. Hablando de diseños, esta fase podemos llamar como mantenimiento, donde se intenta conservar el más alto nivel de rendimiento competitivo. Y hay que tener en cuenta que formación de un jugador es un proceso lento que requiere muchas horas de entrenamiento y competición. No se debe frustrarse en las primeras etapas de competición, pero seguir trabajando y disfrutando del deporte. Gracias.